Hola, bienvenidos, atención lo último, Betsy Chávez habría destruido su celular previo al golpe de estado perpetrado por Castillo pero esta mujer cree que porque desaparecer el celular ya quedó libre, hay rojitos, así destruyan su celular se recupera todo tan solo pidiendo al operador toda la información bien, mejor veamos más detalles en el siguiente informe y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video la ex premier podría enfrentar una sentencia de 23 años y 4 meses de cárcel efectiva por el delito de rebelión aunque también podría ser sentenciada a 9 años y 11 meses por conspiración según la hipótesis del ministerio público la ex premier ocultó información que la compromete como supuesta cómplice del golpista Pedro Castillo el teléfono al que se hace referencia aparece en los registros del 6 de diciembre del 2022 un día antes de que Castillo ordenara el cierre del congreso y la instauración de un gobierno de emergencia Betsy Chávez quien fue suspendida del ejercicio de sus funciones congresales enfrenta un pedido de 18 meses de prisión preventiva y este jueves el poder judicial evaluará el pedido de la fiscalía mientras tanto el abogado de la ex premier Betsy Chávez descarta el peligro de fuga y adelanta que interpondrá los recursos necesarios en el caso de la decisión del magistrado no le sea favorables bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este informe? déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al vídeo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!